Tenemos un enlace en vivo ya con Jorge Escurra para que nos cuente qué pasa con el caso Dayana esta mañana. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. Buen día a todos los compañeros en piso de toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y nos encontramos nuevamente en la zona de J. Augusto Saldívar, en búsqueda de Dayana Espinosa, que recordemos el pasado 18 de septiembre había desaparecido y hasta este momento continúa desaparecida. La Policía Nacional, los fiscales están en búsqueda de Dayana, algún rastro por lo menos de ella. Y como pueden observar, este lugar ya prácticamente les parecerá un lugar ya conocido porque es la tercera vez que se llega hasta este sitio, por lo menos en cuanto a las veces que ha llegado la fiscalía hasta el lugar. En la primera vez llegaron los bomberos, buscaron, dijeron que no había nada, luego los familiares metieron inclusive un teléfono celular grabando hasta el pozo que se encuentra aquí en este predio de J. Augusto Saldívar y lograron observar una bolsa negra y también el olor nauseabundo que se tiene en el pozo es lo que llama poderosamente la atención tanto de los vecinos como también de los familiares de Dayana Espinosa. Están aquí los fiscales de la causa, Joel Casal, también la fiscal Daisy Sánchez. Ambos fiscales justamente vienen realizando diferentes procedimientos, allanamientos en diferentes lugares en torno a la investigación de la desaparición de esta persona. Ahí se acercan hasta nosotros también para saber por qué nuevamente por tercera vez se da este allanamiento a este predio donde se encuentra este pozo, donde incluso mencionaron que había rastros por lo menos de piel de vaca, lo que aparentemente causaría el olor nauseabundo que llamaba la atención tanto de los vecinos como también de los familiares. Vamos a ver si podemos hablar justamente, fiscal, vamos a ver si, hasta este punto justamente nos están mencionando que podemos llegar. Fiscal Daisy Sánchez, con relación a este procedimiento nuevamente, ¿a qué obedece por tercera vez se llega hasta este sitio? Sí, con el colega estuvimos analizando ciertas circunstancias, algunas manifestaciones también conjuntamente con la policía, la comisaría 43, criminalística, la brigada, estuvimos analizando y consideramos con el colega que era factible volver porque el lugar más cercano a lo que puede ser que esté ella sería este lugar. Teniendo en cuenta estas dos primeras inspecciones donde supuestamente había cuero de vaca, aparentemente debajo de este cuero habría también una bolsa negra según lo que decían los familiares en los primeros días de la desaparición. Justamente por eso analizamos todo, analizamos minuciosamente las fotos que se habían quitado dentro del pozo y es por eso que decidimos volver en este lugar y más tenemos una declaración del bombero que se había bajado y por sus manifestaciones queremos realmente inspeccionar nuevamente. ¿No se pudo quitar todo ese cuero en las dos primeras ocasiones? El cuero sí se quitó, pero quedó bolsas, quedó algunas evidencias que consideramos que pueden ser factibles para la investigación. ¿Se sabe de dónde habría provenido este cuero de vaca y la piel de vaca? Aún no sabemos nada de eso. ¿Se va a hacer el análisis de todo? Bueno, acá lo que hizo la colega y se hizo ayer de noche fue analizar todo en su conjunto, ya lo de las evidencias que tenemos, declaraciones, análisis, las declaraciones de los policías, manifestaciones de los bomberos, haciendo ya más o menos un cierre ya de todo lo que controlamos. El rasquillaje de ayer fue extenso y en el único lugar donde nosotros consideramos, donde podría ser o poder haber resultados, en conjunto con la policía se hizo ese análisis ayer, calculamos que es en esta zona. ¿Este sería el pozo donde también se encontraron rastros de cal? No, este no fue. Este es el de los cuero. Es muy profundo el pozo, hay poca luz, por tanto también el bombero que entró necesitaba mucha movilidad. En ese caso eso fue lo que manifestó y eso le dificultó mucho la respiración y la movilidad, entonces hizo de que salga más rápido. Por eso justamente hoy, ayer debemos venir, pero esperamos primero para analizar la situación bien, para no hacer apresuradamente y por las pocas horas que nos quedaba de luz. ¿El fuerte olor que se decía que había del pozo continúa? Continúa, pero hay que tener en cuenta que los vecinos arrojaron basura encima también, por eso es menos. Y anoche tuvimos una reunión con el colega y los policías y nos reunimos y ahí decidimos venir a inspeccionar hoy tempranito. Lo que pasa es que prácticamente ya revisamos todos los pozos que hay en la zona. Ayer la búsqueda fue incansable, incesante con todos los familiares. Y todo indicado de que tendría que estar en la zona y este es el lugar que nosotros pensamos ayer, de todo lo que tenemos el resultado de la búsqueda, de todo el análisis, que este es el resultado más factible. Un resumen nada más de todos los procedimientos realizados en esta semana. Se realizaron varios allanamientos, también llegaron a... Bueno, desde el principio se realizaron varias constituciones, en el lugar de la víctima. El problema que tuvimos en el principio fue que no teníamos el luminol, el líquido estaba en falta. Entonces eso tardó mucho también para que pueda salir el tomarse las muestras con el luminol, que es la quimio-luminiscencia, se llama el estudio. Y eso también hizo de que sea un poco más lento, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hicimos, en vista de que los resultados de los análisis y de las pruebas en la criminalística, mientras están, nosotros tratamos de agilizar y hacer una búsqueda exhaustiva. Era por si encontremos algún cuerpo. La presunción era de que ya estaba vía, pues no tenemos cuerpo. Hoy vamos a ver, así como hicimos ayer, vamos a analizar este, vamos a entrar más detergente, vamos a ver qué hay, y de acuerdo a eso vamos a descartar o no lo que hay allá. ¿El detenido Joel sigue siendo un sospechoso de la desaparición? Tenemos siempre dos sospechosos, que son el señor Brites y el señor Amarilla. Son dos sospechosos. No podemos decir que ellos son los autores porque por el momento ellos están vinculados por dos hechos punibles diferentes en esta causa, uno por violencia de violencia, otro por relación a la ley de armas. Si es que encontramos el cuerpo va a cambiar la situación y vamos a ver cuál de los dos es el que tiene más, se acerca más al hecho punible. Muchas gracias. El fiscal Dacis Sánchez y también el fiscal Joel Casal, entonces, dando declaraciones a los medios con relación a este procedimiento que se realiza por tercera vez en el mismo sitio, en el mismo predio, donde se encuentra un pozo de unos 40 metros de profundidad aproximadamente, según lo que manifestaron los bomberos días atrás. ¿Por qué? No, evidentemente ellos ponen ahí un cierre, ¿verdad? No avanzar más de ese lugar porque algún trabajo están haciendo ahí en el fondo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque aquí se habla de que posiblemente ya hay una versión de que el cuerpo esté en el lugar. Esa es la versión que se tiene, ¿verdad, Correa? Es una probabilidad justamente que tiene la fiscalía porque, vean ustedes, o sea, es la primera vez que se realiza un procedimiento prácticamente de esta magnitud así ya con tantos policías, los dos fiscales presentes, los bomberos, también se perimetró prácticamente todo el predio. Días atrás no se llegó hasta este punto, por ejemplo, de perimetrar la totalidad del predio en sí, y solamente alrededor del pozo, pero ahora sí ya están perimetrando todo el predio para examinar minuciosamente todo lo que corresponde a este territorio, hasta este predio en sí, donde se encuentra el pozo. ¿Familiares de ella están en el lugar o ellos no están ahí en el sitio? Capaz estén un poquito adentro, o sea, están adentro, me imagino. Veo a algunas personas de civil, no sé si son agentes o familiares, pero como no puedo ingresar hasta ese sitio. Ah, ellos están dentro del predio. Por lo menos a los alrededores no observo. Jorge, vos estás ahí cerca de donde es ese cuartel de bomberos sobre la ruta, ¿verdad? Sí, sí, estamos a unos 100 metros. Porque de hecho ya lo decías vos, no es la primera vez que se hace un procedimiento, es la tercera vez en ese mismo lugar. ¿Y saben por qué es que llama demasiado la atención y por qué es que hay sospechas fundadas respecto al pozo que se tiene ahí? Sí, porque sobre esa ruta, Dayana Espinosa trabajaba vendiendo remedio yuyo. Y hace muchísimo tiempo, de que era adolescente, su juventud, ella pasó ahí al costado de la ruta vendiendo remedio yuyo. Pero, ¿sobre esa ruta en ese lugar? Sobre esa ruta en ese lugar. Cuando estén los familiares para ir cerca, hacia la... Ahí sería más o menos ahí. Claro, sobre la ruta. Sería hacia atrás de tu, a espalda del camarógrafo. Cerca de los bomberos. Exacto, a espalda del camarógrafo, al costado derecho, nos decían que estaba instalado el puesto de venta de yuyos de Dayana Espinosa. Bueno, y en esa zona. ¿Y sabe por qué te digo eso? Porque Dayana conoce bien el lugar y Joel también, porque los dos estaban ahí, ¿verdad? ¿Y por qué sería importante que se conozca el lugar? Porque hacia sí, hermano, vas a saber que hay un pozo en medio de ese monte. ¿Verdad? Que ahora está con la sequía, etcétera, está todo despejado ahora. Pero, te digo más, es por eso que la sospecha es fundada respecto a ese pozo en particular. Porque Dayana Espinosa, hasta hace un mes y medio atrás, cuando empezó a trabajar en la carnicería, porque hace poquito empezó a trabajar en la carnicería, ella trabajaba al costado de esa ruta, a metros de donde está el pozo, vendiendo remedio yuyo. Así que un dato importante que ayuda un poco a entender por qué lo que se insiste tanto con ese pozo, Carlos. Bueno, y Jorge, vamos a estar atentos, ¿verdad? La imagen se centra en ese grupo de policía y bomberos que están ahí. Ahí estamos viendo el puesto que vos decís, Mariano. Y el otro lugar, atento a lo que pueda pasar en ese sitio. Ahí está el perímetro que está. La policía misma ya ha generado, digamos, una zona en el cual, hasta dónde se permite el ingreso, ¿verdad?, en ese sitio, para evitar, ¿verdad? Y están los fiscales. Ya escuchábamos lo que decían los fiscales hace minutitos nada más. Así que estamos expectantes a lo que pueda ocurrir, Jorge. Así mismo, compañeros, apenas surja alguna novedad, vamos a estar informando en vivo, en directo, desde el lugar, justamente, a través del Sistema Nacional Televisión. Y, obviamente, que eso, vamos a estar abordando en torno a lo que digan, tanto los fiscales, los policías, que también los bomberos voluntarios. Dale, señor. Muchas gracias, Jorge Escurra, desde zona de J. Augusto Salívar, todavía sin rastros de Dayana. Cerca de ahí, como decíamos, trabajaba la joven. Y es la situación, la familia también acompañando. Imagínate lo que es para esa familia, Carlos. Nosotros, un domingo, acá en Pulso Urbano, estábamos en vivo de la zona de Itá, desde el inquilinato, y ahí tomaba estado público la desaparición de esta joven. Una joven madre, porque tiene un hijo de tres años, que también pregunta dónde está mamá.